hola que no se me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré algunas soluciones para reparar el error cuando brad brawl stars no carga ok o se queda en el 50 por ciento o 60 por ciento o sea queda paralizado bueno sin más que decirles vamos a la primera posible solución primero que nada vamos a ir a menú ajustes luego vamos en aplicaciones y procedemos a buscar por la letra de la aplicación brawl star ok acabado brown star que está entonces en la parte de permisos vamos a darle allí y le vamos a habilitar el almacén todos los le vamos a dar todos los permisos necesarios a la aplicación para que se ejecute correctamente en el teléfono la segunda posible solución vamos a ir para acá atrás es que por ejemplo en la parte de uso de datos si nosotros estamos utilizando el internet por con los datos del teléfono recordemos que muchos países no es muy rápido entonces es importante que habilitemos el uso de datos no restringidos para que utilice el internet necesario para ejecutar la aplicación y no se quede cargando la tercera posible solución es que vayamos acá donde dice almacenamiento vamos a darle en borrar datos aceptar y luego le damos en borrar el caché ok o después de allí este si no le funciona les recomiendo reiniciar el móvil perdón reiniciar el teléfono ok solo reiniciarlo y muchas veces se corrige por medio de ello otra posible solución es que vayamos al menú ajustes aplicaciones aplicaciones entonces vamos a hablar al estar le vamos a dar en forzar de texto de tensión ok y luego volvemos a abrir el juego brawl star si en dado caso no te llega a servir de esta manera vamos a acá al menú vamos a hablar play store entonces vamos a darle donde dice acá dentro en estas tres líneas horizontales que aparecen allí le vamos a dar en my axe y juegos entonces revisamos para ver si necesita actualizarse la aplicación del juego brawl star muchas veces se queda cargando debido a que no tenemos la versión actualizada correctamente ok bueno amigos espero que les haya podido solucionar este problema por favor no olvides comentar si te sirvió o no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram dale me gusta por favor eso me ayudaría muchísimo a mí a seguir adelante con este tipo de vídeos así que me despido de ustedes hasta luego